Y con mucho respeto les contamos esta experiencia de sus amigos los Siete Bullangueros Escuchen este corrido que yo les vengo a cantar De un caso que sucedió no me quisiera acordar Allá en la estancia Morelos no se amaron a tocar Allá en la estancia Morelos no se amaron a tocar Pero antes de la tocada algo tenía que pasar Invitaron a cenar en ese hermoso lugar Los frenos no respondieron y el carro ahí fue a chocar Los trenos no respondieron y el carro ahí fue a chocar Los muchachos asustados no sabían lo que pasaba Un carro estaba dañado y un coste no más tirado Y el destino así lo quiso y a qué le vamos a hacer Hay que seguir adelante porque así debe de ser Y mandamos el saludo A todos nuestros hermanos músicos De nuestro bello estado de Oaxaca Otro día por la mañana nos mandaron a llamar Música Con la autoridad presente Síndico de aquel lugar Veinte mil pesos pagamos Cantidad que se acordó Veinte mil pesos pagamos Cantidad que se acordó Música Por daños que se causaron a un carro particular Lugar que no se me olvida allá en la estancia Morelos Este accidente así fue con los siete bullangueros Este accidente así fue con los siete bullangueros Música Ya con esta me despido con los muchachos presentes Tan solo un recuerdo que dame aquel maldito accidente Hay que seguir adelante porque así debe de ser Hay que seguir adelante porque así debe de ser Música Música